Entonces ya tenemos la carga de Izanagi y quiero agradecerle mucho a Kriter, Kriter666 porque me ayudó a terminar la misión, me ayudó a pasar el maldito piramidion que batalló un chingo y si tienen alguna duda del poder del Izanagi, miren esto. Dudes, hasta yo me cagué con eso, en serio, creo que puedo hacer un body, muy bien, vamos a agarrar al pendejo este, ni pedo dudes, tú saliste, fue tu culpa, right, ven, 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 you son of a bitch. Ah, voy a defender a mi teammate, exacto, oh, right in the fucking head, bitch, ahora, no sé si vayan a salir por aquí, ay, allá está el bitch, ahora perro, muy bien teammates, allá había ammo, que sean dos malas super cargadas, imagínense. Cagué mi tiro, pendejo, no hay mucho rato, no, 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 oh, gracias papu, eres el mejor papu. A huevo que sí, creo que va a salir alguien allá, oh, muy bien, toma, venganza, bitch, ¿a dónde vas, motherfucker? Oh, ok, muy bien teammates, mueres, 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 dije, muy bien, ahora, super, a la verge. Ah, estás aquí, you son of a bitch, ¿le di a alguien? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Bueno, tú, toma, no mames, no, este güey, ah, ah, es más, pues con un snipe, veda, pendejo. Güey, se puso justo en mi mira, gracias. Ven, muy bien, tengo ammo, muy bien, vamos a agarrarse, güey. Güey, no disparó, se los juro que le disparé, o sea, se los juro que aplaneé el botoncito. ¡Hijos de su madre, bueno! Muy bien, ahora tú, ¿dónde estás, you son of a bitch? Y, amigo. Ah, no le tiré, bueno, disparéle teammates, por el amor de Dios. Y voy a hacer una super bala cargada. Sí, hice una bala super cargada. Ah, sí, mira, tiene cuatro balas, toma. ¡Oh! ¿Vieron cuánto le hice de daño? Mil noventa y cinco, no mames. Vamos a agarrar a este tipo. Güey, le atiné. ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate! Ok, a ver, es más. Ah, ya no se puede recargar. Güey, perdí mis balas, ¿por qué? Mamadas, güey, mamadas. Vete al chori, vete al chori, adiós. Si lo mato, soy el mejor. ¡Muy bien! ¡Vámonos a la Verge! Toma. Toma. Bueno, toma. Ya, por favor, mátalo. ¿Qué? Racha de diez, guapo. ¡No mames! ¡Ay, güey! Casi lo mato. ¿Alguien viene aquí? ¡Oh, la Verge! Huimos los de esas vecinas, maricas. ¿Verdad? ¡Ay, güey! ¡No! ¡Viene con su escupetía el tipo! ¡Hello, bitch! Toma. ¡Ay, güey! ¡No! Necesito agarrar a alguien aquí. ¡Híjole, este vato! ¡Oh, qué feo! ¡No te caigas, perro! Voy a hacer una bala al cuerpo. Para este güey. Muy bien. ¡Oh! Eran mil novecientos sesenta y cinco. Ya se me acabó el amo. Muy bien. Mira, ¿cómo yo lo maté? No sé. Yo creo que va a salir alguien acá. ¡Oh, güey! Casi mamo. Mi paranoia. ¡Oh! Lo siento. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no. El dice a Nagi. Alguien en la cola. ¡Oh! Güey, ese gato lo estaba agarrando muy, muy chido. Bueno, aquí está el tipo del sniper. ¡Oh! Me agarró con madre. Vamos a dar un body right. Güey, falló más los bodies. ¡Oh! Lo siento, dude. ¡Concha, lora! Qué bueno que me vine por atrás. ¡Híjole, dude! ¡Qué mala onda! ¡Ettimate! Bueno, tú lo mataste. En realidad, tú tenías más derecho a tomar ese amo. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde en esa granada? Bueno, miren. Va a salir por aquí el tipo. Y no me vio. ¡Ettimate! ¡Ettimate! Ese sí era mi amo, bitch. Muy bien. Y, dude, I'm so sorry. ¡Pobre perras! Güey, siempre ataca... Siempre... No, 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 no. ¡Pinche cola, güey! Me apendejo muy gacho cuando tengo este super, dudes. Ah, pero cuando no me apendejo... Miren. Ah, rayos. Buena, dude. Buena. Te vas a morir, ¿verdad? Anyway. Güey. ¡Oh, sí se murió! ¡Pendejo! ¿Por qué me se quitó de ahí? Güey. ¡Je, je, je! Ah, rayos. Le di en los huevos, pero no se murió. Güey, está bien chido para darles ahí en la madre. Mira. ¡Pum! Ahí. Chingas. Justo ahí. Ya. Valía madre. Pero no hay amor, ¿verdad? Que tus enemigos sientan el peso de tus desayunos. ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué no está esta cosa hacia abajo, güey? Si esta madre hubiera estado bien colocada, probablemente hubiera hecho un buen snipe ahí al inicio. Pero Bonge dijo, ¡Eh! Te voy a tapar, mala pendejo. ¡Oh! ¡Ah! Bueno. Muy bien, teammate. Ahora, vamos a... ¡Ajá! Vamos a hacer una bala súper mega cargada. Pokémon y así. ¡Oh! ¡Buena, teammate! ¡Híjole! ¡Otra vez ese tipo, güey! ¡Qué mala onda! ¡Dude! Me siento muy culpable. No, la neta no. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿A dónde crees que vas, Yusunobabitch? ¡Ay, güey! ¡No más asómate! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Güey, ¿por qué desperdicio mi amo de esa manera? ¡No te mentes lejos! ¡Je, je, je! Vamos a... ¡Exacto! ¡Freeze, punk! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Oh, la madre! Bueno, mira, creo que puedo darle. ¿Quién ganó? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí lo maté yo, güey! ¡No, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te cuidas, Miguel! ¡Vámonos, teammates! Todos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡No es cierto! ¡Ahora sí, hijo de tu Pink Floyd! ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Ahora tú! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez tú, dude! ¡No puede ser, amigo! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Wey! ¡Le di otra vez a ese tipo! Bueno, vamos a aventar una granada aquí ahí. Luego voy a agarrar esto. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¿Qué le pasó, güey? ¡Qué pedo! ¡Está esperando a que baje! ¡No! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Amo los escopeteros. Si no fuera por ellos, no sé qué sería de mi vida en Destiny. Pues se mató el solo. Bueno, vamos a agarrar a este güey. Este güey que ya me tiene hasta la madre. ¡Oh! ¡Viene alguien atrás! ¡No! Mira, lo que puedo hacer es darle un body. ¡Órale! ¿Dónde caí? ¡Oh! ¡Le viene el pie, güey! ¿Vieron eso? Vamos a hacer otro body. Esto se siente mucho como la mierda. ¡Toma, bich! ¡Otra vez tú, cabrón! ¿Es en serio? ¡Dude, ya salte el juego, por favor! ¡No! 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 Y Muy bien, ganamos. Adiós, adiós, adiós Güey, qué buena jugada. Ya vieron quién está en nuestro equipo Tú, legit Tú eras el El único que se dejaba dar bodies, pendeja ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de ayudar a mi teammate Toma Ahora Vamos a darle un chingazo al primer güey que salga aquí Oh, papu Tenías que ser tú, papu Creo que tengo una bala para cada uno Asómense, perras Pero esperen a que cargue, pendejas Muy bien Y Business Dave Hijo de tu madre, dije, no manches que se va a ir I'm sorry What? Güey, viene todavía con su Escopeta el güey ese Mira que nadie nos ha visto Papu, acabas de mamar Mira que va a salir el Sweet Business Toma Güey, le di en la cabeza Oh, lo siento Lo siento Híjole, papu Mira, porque eso hubiera sido muy buen Headshot, o sea, el otro Bueno, seguro está el papu Era Dave Demonios, Dave No te atravieses con Hello, bitch No me viste, pero estoy aquí arriba Y estás muerto Ahora vamos a aventar una granaduke ahí Pensé que iba a llegar alguien ahí Bueno, vamos a agarrarlo por acá arriba Ah, papu Toma, papu Ahora sí Bueno Antes de que se me acabe el tiempo Dude, muchas gracias por acompañarme hasta el final Espero que te haya gustado Me encantó Me encantó el Izanagi De verdad Es la mamada de eso Y bueno Espero que les haya gustado el video Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Les digo Siempre estoy menos puesto Bueno, cuídense mucho dudes Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!